Con el auspicio de Escochia Bank, Universidad de la Frontera y Pisa Infinity Signature, presentamos tu mañana de 24 horas. Buenos días en una jornada ya que es 12 de diciembre, casi mitad de mes. Y mitad de semana. Y mitad de semana, estamos en el ombligo con una temperatura agradable para hoy, 29 grados ya entrando de lleno de lleno en lo que es el verano. Ya, vamos a estar con el informe del tiempo en un ratito más, pero vamos a las noticias que han marcado las últimas horas. Tomamos contacto de inmediato con Fabián Collado. Fabián, buen día. Exactamente, muy buenos días, Carla Carola. Nosotros vamos a revisar las informaciones que han llamado la atención durante estas últimas horas, principalmente lo que ocurrió en la Vega Central, en Recoleta por el acceso a Dávila Baeza. Es en este lugar donde comenzó un gigantesco incendio. Pasaba la medianoche, el cual causó el temor, sobre todo, de diferentes locatarios que llegaron hasta este lugar. En uno de los locales, es en el sector donde hay frutas, verduras y venta de frutos secos, comenzó este incendio que rápidamente se fue propagando hacia más de 16 de este tipo de locales. Bomberos de Santiago tuvo que llegar hasta este lugar con el fin de poder controlar la emergencia. Afortunadamente, pese a la magnitud de este incendio, no habían muchos elementos inflamables. Por eso es que no continuó propagándose hacia otros recintos de la Vega Central. De todas maneras, un galpón terminó prácticamente en un 100% destruido al interior de la Vega Central. Por eso es que Bomberos estuvo trabajando durante más de una hora aproximadamente con el fin de poder apagar las llamas. Habían personas que estaban muy cerca de este sector, que estaban vendiendo en sus vehículos algún tipo de frutas, frutillas, algún tipo de verduras. También fueron evacuados rápidamente y, de hecho, los vehículos fueron sacados de este lugar para que no sirvieran prácticamente para propagar este incendio que duró, como decíamos, aproximadamente una hora. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de este siniestro. De todas maneras, se está investigando con el fin de poder esclarecer las causas. Nosotros vamos a revisar más informaciones. Mucha atención con estas imágenes de cámaras de seguridad porque corresponden a la comuna de Quilicura. Es en el sector de la calle Las Torres porque estaba una pareja cargando combustible en su vehículo cuando de un minuto a otro llega un grupo de delincuentes, los cuales intimidan a estas personas con armas de fuego. Los delincuentes terminan de cargar la benzina y, posteriormente, se dan a la fuga. La Policía de Investigaciones, la Brigada de Robos Centro-Norte, estaba transitando por la Ruta 5 Sur y se percata que había un vehículo sospechoso, que era precisamente el que habían robado previamente estos delincuentes, el cual circulaba a alta velocidad, por eso es que instan a hacer un control policial, instan a que se detengan, pero los antisociales hacen caso omiso y se da origen a esta persecución que terminó con este grave accidente que ustedes están viendo en pantalla. Guardia Mariana Riquelme con Mapocho, de la comuna de Santiago, donde chocan con un árbol luego de perder el control del vehículo. Estos son delincuentes y es en ese minuto que ellos tratan de darse la fuga. Uno de ellos terminó capturado por parte de la Brigada de Robos Centro-Norte de la Policía de Investigaciones, mientras que el otro delincuente, hasta estos minutos, se encuentra prófugo. Nosotros continuamos en la comuna de Quilicura. Muchos disparos o fuegos artificiales se sintieron durante esta madrugada. Desde la población parinacota causó el temor, obviamente, de los vecinos, los cuales denunciaron masivamente esta situación por redes sociales y también al 133 de carabineros. Esto corresponde al velorio de dos jóvenes, de Luis Felipe Trenfor y Cristian Barra Martínez, de 24 años, quien el lunes fueron dejados abandonados o baleados en el exterior del SAP de Quilicura y lamentablemente perdieron la vida. Ayer en esta mañana les estábamos contando de esta información y durante la tarde se realizaron los velorios, lo que causó, obviamente, el temor debido a este actuar a los fuegos artificiales, estos intensos balazos, incluso, que llegaron al interior de algunas propiedades de la comuna de Quilicura. Carabineros estuvo realizando algunas rondas en el lugar, pero esto terminó cerca de las 12 de la mañana, cuando ya todas las personas se retiraron y, de hecho, va a haber un refuerzo de los servicios preventivos de carabineros en el lugar durante esta jornada, donde se realizaría el último adiós de estas dos personas que fueron fallecidas en la comuna de Quilicura y, de hecho, que hay una investigación de por medio por parte de la brigada de homicidios, o sea, de la policía de investigaciones, con el fin de poder encontrar a los responsables. De todas maneras, mucha precaución durante esta jornada. Si sienten este tipo de ruidos en su casa, corresponde a esta situación que ustedes están viendo en pantalla. Obviamente, algo que se va a querer evitar, se va a buscar evitar durante estas próximas horas en los funerales de estas dos víctimas, Canla Carola. Bien, muchísimas gracias, Fabián. Nos reencontramos en un ratito aquí en Tu Mañana. Nos vemos. Y anoche, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de reajuste salarial para los trabajadores del sector público. Con 72 votos a favor, 9 en contra y 54 abstenciones, se aprobó un 3,5% de aumento en las remuneraciones de los funcionarios fiscales. Este reajuste no será aplicable para las rentas más altas del aparato estatal, como son los parlamentarios, los ministros, Corte Suprema y la del Presidente de la República. El proyecto pasa ahora al Senado, donde se podrían agregar otras indicaciones antes de su aprobación final y posterior promulgación. Y la Corte Suprema confirmó la sentencia que obliga al Estado de Chile a pagar una indemnización de 540 millones de pesos a los familiares de los tres de las víctimas del tsunami que afectó el borde costero de Talcahuano el 27 de febrero de 2010. La tercera sala del máximo tribunal confirmó de esta forma y de forma unánime la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción y que estableció la responsabilidad del Estado chileno por la falta de servicio en la muerte de María Hidalgo Mora, de Rosa a Sócar Espinosa y un menor de tres años. El fallo sostiene que las autoridades encargadas de la protección de la población son responsables de no ordenar la evacuación de las personas ubicadas en el borde costero y entregaron información errónea al llamar a la población a permanecer en sus casas. Además, la resolución concluye que los organismos administrados por el Estado actuaron de forma deficiente y con una evidente falta de diligencia funcional. Y ponga atención a lo siguiente, desde el primer trimestre del próximo año va a comenzar a entregarse en los centros de salud pública la píldora que reduce la posibilidad de contagios del VIH hasta en un 90%. Se trata de profilaxis de preexposición, una terapia que está enfocada en personas sin el virus pero que tengan conductas de riesgo. Quienes se sometan al tratamiento deberán consumir diariamente esta pastilla la que fue anunciada en mayo pasado como parte del Plan Nacional de VIH y del Ministerio de Salud y que suma a estas otras prácticas como por ejemplo el test rápido del VIH. Sí, hoy ya se encuentra disponible de forma particular a un precio cercano a los 450 mil pesos, algo bien inalcanzable para muchos, pero al estar incorporado dentro del Plan del Mensal se espera que su entrega sea gratuita. De esta manera se replicará una estrategia preventiva que se aplica en países como Brasil, México, Perú y Estados Unidos. 6 con 37 y se lo comentábamos ya para esta jornada se esperan 29 grados, 11, perdón, 13 a esta hora para quienes vayan saliendo de sus casas. Hacemos una breve pausa, regresamos de inmediato. Vamos de inmediato a conocer cómo está la situación en la calle en jornadas que ya debería haberse más despejado porque los niños, la gran mayoría, salieron del colegio. Vamos a ver, preguntémosle a Sebastián Marchand que tiene ahí todo el monitoreo del tránsito. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos rápidamente al túnel Loprado porque se produjo un accidente que está generando alta congestión en dirección hacia Valparaíso. Hace una hora el tránsito estaba absolutamente detenido, pero según informan ahora usuarios de la Red Ways, están avanzando a solo 5 kilómetros por hora en una autopista de alta velocidad. Información oficial de lo que está ocurriendo en este sector hasta el momento. Carabineros en autopista no han entregado, pero sí, los usuarios están reclamando que al menos estuvieron hace una hora con el tránsito absolutamente suspendido al ingreso del túnel Loprado para que usted, si va hacia Viña del Mar o Valparaíso o hacia ese sector, tome las precauciones del caso, salir con anticipación. El tráfico está aumentando ampliamente y rápidamente. Ahí tiene usted una referencia de todo el tráfico que se está generando. El incidente estaría en este sector, pero están avanzando poco más de 15 kilómetros por hora. Nos vamos a otro punto de la capital. Esto es el acceso sur con Américo Vespucio. Se está generando alta congestión también para este enlace. Y lo otro es en Avenida Santa Rosa, que podría haber alto tráfico precisamente por un incidente de tránsito menor, pero ya hay harto movimiento y ya como es tradicional en el camino Lonquien, a esta hora de la mañana, 8 kilómetros por hora están circulando en un sector que podrían superar fácilmente los 50 kilómetros por hora. Carla Carola, vamos a poner atención con lo que ocurre ahí en el túnel Loprado, porque la congestión iba más de una hora y media a esta hora de la mañana. Bien, vamos a quedarnos pendientes y retomamos el contacto, Seba, en un ratito más. Nos vemos. Nos vemos. Seis con cuarenta y cinco y revisamos la información del deporte. Estamos ya con Rodrigo Arellano aquí en el estudio, que nos va a contar todo lo que está pasando en materia deportiva. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo le va? Bienvenido. Todo bien y vamos a iniciar con el plano local, pero con Colo-Colo. El hincha de la Católica se va a enojar y va a decir, oye, pero ¿por qué no me traen novedades del campeón? Bueno, hablamos ayer, lo de la Católica está más reciente, le vamos a dar tiempo a Colo-Colo, que lleva tiempo ya trabajando en este plan de encontrar un entrenador acorde con la nueva disposición deportiva de blanco y negro. Marcelo Espina está trabajando y ya tiene en su cartita lo que le pidieron al viejito pascuero. En Colo-Colo quieren a un señor que jugó en su equipo, que es ofensivo y que se llama Mario Salas. Esta ya es una decisión tomada por la concesionaria blanco y negro, que debería ser oficializada en los próximos días. Mario Salas sabe que lo quieren, él está en Perú, tiene contrato vigente. Pero la buena noticia que encontraron en blanco y negro es que la cláusula de salida sería incluso inferior a los 400 mil dólares que se hablaba en algún momento, lo cual es un monto que en blanco y negro consideran absolutamente pagable. Y es por eso que Mario Salas entonces se transforma en el hombre que quiere Colo-Colo para su proyecto del próximo año. Es una realidad. También en las últimas horas le estarían mostrando la puerta de salida a Jaime Valdés. Marcelo Espina en esto está siendo muy claro, está asumiendo su rol de gerente deportivo. ¿Les parece si escuchamos declaraciones de Colo-Colo que dan luces de que quieren sí o sí al comandante Mario Salas como el nuevo entrenador? No hombres, no te veas. No les voy a dar ningún tipo de nombre, muchachos. Un técnico que esté actualizado, en lo posible que en los últimos años haya tenido un buen recorrido. Es un entrenador que en líneas generales tenga una vocación bien parecida a lo que históricamente ha tenido Colo-Colo, intensidad de fuego, de dinámica. No se ha hablado en ningún momento de un nombre en especial, pero Marcelo no ha entregado ningún nombre al directorio hasta el minuto y así se ha manejado hasta el momento. Bueno, lo mantienen ahí con calma, pero lo que le podemos contar a ustedes es que es el hombre que quiere Colo-Colo. Bueno, está actualizado, sí, Mario Salas está actualizado, incluso tiene un 67.4% de rendimiento con el Sporting Cristal en Perú, lo que lo transforma en el mejor entrenador del año. Ganó el torneo de verano, ganó el torneo de apertura y hoy comienza la disputa del torneo final peruano contra uno de los equipos más grandes del país vecino, contra la Alianza Lima. Ese es el momento de Mario Salas y estaría entonces esta posibilidad cierta de los próximos días llegar a Colo-Colo. En un momento, yo lo decía, se habló de 400 mil dólares y finalmente la cláusula de salida no supera los 200 mil dólares. Esa sería la cifra que tendría que desembolsar blanco y negra, absolutamente accesible para ellos. Y es una realidad cierta que Mario Salas entonces se transforma en el principal candidato a la banca de Colo-Colo. Escuchemos a Mario Salas porque Mario Salas también en Perú es amo y señor. Miren, por favor, la lección que le dio a algunos periodistas que le habían faltado el respeto nuevamente en una conferencia de prensa con el amigo celular. Vean, por favor, la reacción de Mario Salas y también lo bien que se lleva con la prensa peruana. Este es el comandante y su enojo por un celular. Pará, pará, pará. Está sonando un celular. Ustedes saben lo que yo hago cuando suena un celular. O sea, en este momento me debería levantar e ir. ¿Estamos? No lo voy a hacer. El próximo que suene, me levanto y me voy. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, muchachos? Perfecto. Ahí estaba. ¿Qué es un profesor? Sí. De comandante a profesor Salas, ¿no? Sí. Bueno. Está bien. O sea, me parece pertinente que uno apague el celular, pero tremenda charla. No, pero además me debería ir, pero por hoy no lo voy a hacer. Es que él ya se había parado en algún momento y se había ido a una conferencia de prensa por esto mismo. Así que ya tiene más o menos claro cuál es su pauta ahí para este tipo de cosas, Mario Salas. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero les prometo que vamos a volver con goles y con más de alguna sorpresa del ámbito internacional, comerciales, y ya volvemos acá en Tu Mañana. Y estamos cerrando la fase de grupos de la Liga Campeones de Europa. Vamos a ver algunos goles que nos dejó la jornada ayer, por ejemplo, con este partido en que el Barcelona empató uno a uno con el Tottenham. Y vean, por favor, este golazo la va a perder el Tottenham en la mitad de la cancha y va a comenzar a encarar el impuntual Ousmane Dembélé, el francés, que tiene algunos problemas con el reloj, que va a tener que pagar una multa cercana a los 70 millones de pesos por haber llegado tarde a un entrenamiento. Pero le responde así a su entrenador. Buena jugada, buen control, buen enganche y buena definición, 1-0. Arturo Vidal estuvo en el banco de suplentes. Y este es un gol clave, minuto 40 del segundo tiempo. Y Lucas Moura, el brasileño, empata uno a uno el marcador. Y con esto el Tottenham clasifica a los octavos de final. Y de paso elimina al Inter de Milán, que solamente empató uno a uno ante el PSV, Hein Dauphine. Nos vamos también a ver lo que ocurrió en Serbia. Este equipo que le trae mal recuerdo a los hinchas de Colo Colo. La estrella roja que jugó justamente ante el Paris Saint-Germain. 1-0, el primero de los franceses a través de Edinson Cavani. Minuto 40 de la primera etapa. Y miren, por favor, cómo este tridente ofensivo que tiene el Paris Saint-Germain va a ser de las suyas. El control absoluto de Neymar Junior, que se saca a toda la defensa prácticamente. Y con ese derechazo cruzado marcaba el 2-0. Va a llegar un descuento para el cuadro serbio, del cual es hincha absoluto Novak Djokovic. El estrella roja que descontaba con esta anotación de Marco Gobeljic. Tras el centro de Milan, Rodic. Pero el Paris Saint-Germain va a completar su trabajo. Minuto 74. Marquinhos tras ese centro de Ángel Di María. Marcaba el 3-1. Con esto el Paris Saint-Germain se transformaba en líder. 11 puntos. El Liverpool con 9. Se queda en el segundo puesto. Y el Napoli va a quedar eliminado. Se va a quedar en la tercera posición. El último del Paris Saint-Germain. Llega a través de Kylian Mbappé. 4-1. Celebración absoluta para el equipo dirigido. Por Tomás Tuchel que llega con el cartel también de favorito para la siguiente ronda. Y también miramos lo que pasó entre el Mónaco y el Borussia Dortmund. Y finalmente va a ser el Dortmund. El cuadro alemán el que termina ganando por 2-0. La primera anotación es de Rafael Guerreiro. Minuto 15 de la primera etapa. Buena victoria para el conjunto alemán. Que ha tenido una muy buena campaña. Y que también está puntero en la Bundesliga. Y el mismo Guerreiro va a terminar la faena con este gol en el minuto 88. 2-0. Y el Borussia Dortmund que también logra clasificar a la siguiente ronda. Es puntero con 13 puntos. Mejor diferencia de gol que el Atlético de Madrid. Que se quedó en el segundo lugar. Y veíamos al Mónaco y esta es una lección de vida. Para que usted en la casa también se acuerde cuando sus hijos le digan ¿Por qué me dices esto? Porque también hay que dar el ejemplo. Thierry Henry que estaba en la conferencia previa justamente. Este partido y el defensor Bachelet de 19 años se paró y dejó la silla atrás. Así que como los niños en el jardín, Henry le dijo a ver. Pero por favor, la guarda usted caballero. Un bonito gesto de Thierry Henry que no le ha ido bien como entrenador. Pero está haciendo un trabajo más completo ahí a cargo del Mónaco. Algo que siempre es necesario recordar. Hay gente que se lo olvida. Así que qué bueno que haya gente que no lo olvida. ¿Y qué pasó con Arturo Vidal? Veíamos los goles del Barcelona. Bueno, lo cierto es que estuvo en el banco de suplentes. En un partido donde alineó principalmente jugadores que no venían teniendo minutos. El técnico Ernesto Valverde y el chileno se quedó en el banco de suplentes. Entonces, no tuvo ni siquiera un minuto. Pero lo importante para nosotros es que puede tener nuevamente una oportunidad de ser titular el próximo domingo. Cuando el Barcelona visite al Levante. Y ahí sí, que lo más probable es que el chileno pueda ser titular. El chileno que tuvo malas noticias es Claudio Bravo. Porque hace dos semanas en Inglaterra se había informado del interés de Josep Guardiola en llevarse al Manchester City a un prometedor arquero estadounidense. Finalmente, ese interés terminó convirtiéndose en realidad. Y desde el Columbus Crew se oficializó la venta del arquero de 22 años, Zach Steffen, a el Manchester City. Tiene solamente 22 años y el Manchester City pagó 10 millones de dólares por este arquero. Que se suma entonces a Ederson, a Claudio Bravo. Lo cual termina complicando de cierta manera el arquero chileno que después de superar su rotura de tendón va a tener que replantearse bien. Si va a seguir peleando ahí en el City o va a buscar otra salida. Y también hay una declaración bien interesante que nos llega desde el extranjero. Porque anoche en una conversación con la cadena Fox Sports, Juan Román Riquelme habló de todo. Habló de la final perdida por Boca. Pero dentro de todo este diálogo, por favor, escuchen a Juan Román Riquelme, de las principales figuras en la historia de Boca Juniors, hablando de un chileno. Así ve Juan Román Riquelme a Marcelo Díaz. Me gustan esos jugadores que la agarran, que la quieren todo el tiempo, que intentan dar siempre buen pase, que te dan la pelota para que vos se la vuelvas a dar. No es que te da la pelota y dicen, Tomás, arreglátela. Ver al 5 de Racing, al chileno Díaz, él no te da la pelota hasta que vos se la puedas devolver. Y eso para mí es jugar a la pelota. Tomás, yo te la doy, pero me la puede dar de nuevo si vos no podés seguir. Ahí estaba, clarito. Eso es fútbol. Y vamos a ver qué pasa con River Plate, porque este fue el viaje ya del cuadro millonario que llegó en horas de esta madrugada a Abu Dhabi para enfrentar el Mundial de Clubes. Pero acá en tu mañana les vamos a hablar del corazón de este River Plate, porque hay un cerebro detrás de este campeón de América que quiere ser campeón del mundo y que es una mujer. Detrás de todo este organigrama es justamente una mujer, la coordinadora que lleva justamente todas las decisiones. Se trata de Sandra Rossi, que es una coordinadora, así como hablábamos que la selección de Croacia tenía a Mama como su principal figura de orden. Bueno, Sandra Rossi es considerado el verdadero cerebro detrás de Marcelo Gallardo. Le lleva el orden, las citaciones, para que no tenga ningún problema. Es esta mujer, conocimos su historia en 24 horas central, y es ella una de las jugadoras más queridas por los mismos integrantes del plantel. Ellos le dicen que es una jugadora más. ¿La quieren escuchar? Bueno, ella es Sandra Rossi, el cerebro detrás de River, que también ahora va por el Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Para mí no es raro. Sí entiendo el revuelo porque en el fútbol no es común. Así que bueno, entiendo el revuelo, no me parece mal, no es que digo, bueno, pero qué cosa, cómo puede ser, qué sé. No, la verdad me parece que es normal, que está bien. Creo que está bueno también que se abra, digamos, la incorporación de alguien más allá de su género. Creo que en ese sentido Marcelo es extremadamente generoso en darme una oportunidad así. Y creo que él lo que vio de mí es que supone que le puedo, claro, le puedo sumar, más allá de si soy mujer o varón. Doctora en Neurociencia, es justamente Sandra Rossi. Y nos llegó una buena noticia desde el Mundial de Piscina Corta que se desarrolla en India, porque la nadadora chilena Inés Marín ganó la serie de 200 metros libres en este Mundial de Natación de Piscina Corta que se está desarrollando en Angzú, China. La deportista además estableció un nuevo récord nacional en Piscina Corta justamente con 2 minutos, 1 segundo y 16 centésimas. Marín se adjudicó la tercera de las seis mangas, pero estuvo lejos de la clasificación. A las finales pues obtuvo el 30º mejor de tiempo. En octubre la santiaguina de 17 años había quebrado la plusmarca nacional absoluta y juvenil en los 100 metros mariposas, en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Así que en otra disciplina, en otra distancia, parece que ya tenemos a la sucesora de Christel Cobrich con esta gran actuación de la chica Marín. Buena noticia, ojalá que así sea también el recambio en el deporte y en todos los deportes es necesario. Muchísimas gracias, Rodrigo. Chao, que estén bien. Que estén muy bien, Rodrigo. Que te vaya bien, buen día. Vamos de inmediato a revisar también cómo se ve la situación afuera. 7 con 4 minutos, bienvenidos a todos quienes se van sumando a nuestra sintonía. Y les vamos a dar un ratito para que se hagan un té, un café y ya estamos de vuelta con ustedes. Decídete hacerlo con Scotiabank. Desde hoy te entregamos mayor cobertura, más productos y mejor servicio. Vamos de inmediato al centro de Santiago, ocurrió este accidente. Fabián Collaba nos tiene más información. Fabián, buen día. Muy buenos días, nuevamente Carla Carola. Este vehículo acá en San Diego con Sargento Aldea, luego de protagonizar este violento accidente de tránsito durante estas últimas horas. Este vehículo iba transitando, pero antes una de taxi, el cual iba con personas en su interior. Este es el lomo de toro que se encuentra en San Diego antes. Este vehículo aparentemente habría venido el conductor conduciendo a exceso de velocidad y choca en la parte posterior del taxi. A raíz de esta situación es como ustedes están viendo, que quedaron los vehículos, casi destruye, de hecho destruyó definitivamente parte de la estructura de un local comercial que se encuentra acá por calle San Diego. Mientras que un taxi que se encuentra un poco más atrás de la pantalla también terminó destruido. Lo que llama la atención de este caso es que había cuatro personas al interior, el conductor, copiloto y tres personas atrás. La cosa es que todo se arrancó, solamente quedó un pasajero al interior, el cual tuvo que ser auxiliado por personas del sector, por el mismo taxista afectado. Fue derivado hasta un recinto asistencial. Lamentablemente se encuentra en estos minutos en un recinto hospitalario, debatiéndose entre la vida y la muerte. Está con heridas graves, con riesgo vital. De todas maneras, en estos minutos, la sección investigadora de accidentes de tránsito de carabineros es quien está realizando todos los peritajes de rigor. De hecho, mucha precaución a los conductores que transitan en dirección hacia el centro de Santiago, debido a un tránsito suspendido. Dos pistas en dirección hacia el norte, debido a los trabajos que está realizando la ciudad de carabineros. Al parecer, a las ocho de la mañana aproximadamente, podría restablecerse el tránsito. Algo que no está completamente confirmado por parte de la policía uniformada, para que tome las providencias del caso. De todas maneras, porque San Diego es una vía de alto flujo vehicular y en este caso hay una sola pista habilitada en este sector. Nosotros vamos a revisar más informaciones policiales. Los policiales nos trasladamos a la comuna de Recoleta, un importante incendio que ocurrió durante esta madrugada en la vega central. En Recoleta, por el acceso a la vega que está en Dávila Baeza. Es en este lugar donde más de 16 locales terminaron completamente incendiados. Locales dedicados a la venta de frutas, de verduras, de frutos secos. Por eso es que el cuerpo de bomberos de Santiago tuvo que llegar hasta ese lugar con el fin de poder apagar las llamas. Estuvieron trabajando durante más de una hora casi 100 voluntarios realizando todos esos trabajos con el fin de poder controlar esta emergencia. Que pasaba a la una de la madrugada se pudo controlar, estuvo apagado. Pero comenzó la investigación por parte de los voluntarios para ver por qué se originó hasta el momento la verdad que se desconoce cuál fue la causa de este incendio. De todas maneras se está realizando toda una investigación de por medio porque llama la atención sobre todo que no había un local entre medio que tuviera algún elemento que fuera inflamable. Por ejemplo, que ayudara a la propagación de las llamas y que destruyó además de estos 16 locales prácticamente un galpón completo. No hay personas heridas a raíz de esta situación. Pasemos a revisar algunas declaraciones. No tengo información de civiles lesionados. Hay gente que está en el interior, que está en el interior de La Vega. No tengo información de personal lesionado hasta el momento. Son ocho compañías del cuerpo bombero de Santiago con cerca de 100 bomberos. Se nos fue todo en un segundo. Lo único bueno es que tenemos nuestra familia bien, pero no quedamos en nada, no tenemos nada. Pero bomberos llegó rápido, sí. Nosotros igual nos preocupamos a los compañeros, que habían altos camiones de colegas acá y eso fue todo. Situación que va a mantener en alerta el día de hoy a La Vega Central. No todos los pasillos van a estar habilitados para la compra y venta de productos debido a esta emergencia que de hecho bomberos se encuentran en el lugar realizando la investigación de rigor. Nosotros vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos hacia el sector norte de la región metropolitana. Mucha atención con estas imágenes de las cámaras de seguridad porque corresponden a la comuna de Quilicura. Ustedes están viendo un servicio centro que está ubicado en calle Marcoleta con las torres. En ese lugar un matrimonio estaba cargando combustible cuando es intimidado por un grupo de delincuentes. Lo que llama la atención, la desfachatez de estos antisociales, los cuales terminaron de cargar mencina y ahí cuando ya tenían el vehículo a full se dieron a la fuga con este automóvil que era robado. La policía de investigaciones estaba transitando por una situación absolutamente nada que ver por la autopista central. Y se percata de este vehículo que pasa a exceso de velocidad en dirección hacia el sur. Instan a hacer un control policial. Instan a estos delincuentes a que se detuvieran. Pero ellos hicieron caso de eso. Por eso se inició una persecución policial que terminó con este fuerte impacto contra un árbol como ustedes estaban viendo en pantalla. Y que eso corresponde a Mapocho con Guardia Marina Riquelme en la comuna de Santiago. Estos delincuentes habían perdido el control del automóvil y chocan contra este árbol como ustedes revisaban. Ahí se tratan de arrancar los dos antisociales que iban al interior. Pero uno de ellos fue capturado por la policía por la brigada de robos centro-norte y va a ser formalizado durante esta jornada. Escuchemos algunos antecedentes. Un vehículo tipo Jeep que se desplaza a una gran velocidad poniendo en riesgo la integridad de otros conductores. Lo que motiva el accionar policial. Situación que se percatan estos dos sujetos que venían en este vehículo. Iniciándose una persecución policial por diferentes calles aledañas a este sitio de suceso. La que culminó impactando este vehículo que se daba a la fuga en un árbol. En el auto bajaron como cinco sujetos. Cuatro o cinco sujetos efectivos de la PDI. Pasaron por acá en mi delante. Yo me hice un costado. Le reducieron a media cuadra ya. Bueno, situación entonces que va a tener que ser verificada para poder encontrar al otro responsable de este violento asalto. Y que terminó en esta persecución policial que afortunadamente no originó problemas mayores. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Maipú. Camino a Rinconada. Un gran operativo que se generó en ese lugar por parte de carabineros, el helicóptero, el grupo de operaciones policiales especiales. Debido a que un grupo de al menos tres delincuentes ingresaron hasta una peluquería de un strip center que se encuentra en este sector. Ellos estaban al interior robando diferentes artículos de valor cuando se activaron las alarmas. Y llegó carabineros. Los delincuentes no querían salir al parecer. Por eso se genera todo este operativo cuando uno de los antisociales se esconde en el entreteto. Y el grupo de operaciones policiales especiales tuvo que llegar hasta este lugar para poder sacar a este sujeto. Y lograron dejarlo al exterior por un local de carnicería aledaño que se encontraba ahí en este mismo strip center. Ya que carabineros tuvo que abrir varios locales para poder acceder hasta este lugar. Según la policía uniformada, uno de estos delincuentes fue detenido. Pero el resto al parecer se habría dado a la fuga. En estos instantes es algo que está en desarrollo. De hecho se está analizando, realizando un arqueo de rigor en todos los locales afectados. Para ver si alcanzaron a sustraer especies. Escuchemos algunos antecedentes. Una peluquería existente en la avenida Camino Rinconada. Se activa el sistema de alarma detectando vecinos del lugar que ven a una persona ingresando a esta peluquería. De forma inmediata el personal se traslada al lugar ingresando por el mismo forado que esta persona realiza para poder ingresar y cometer su delito. En el lugar nos percatamos de que esta persona sustrae diferentes especies de la peluquería, escondiéndose en los entretechos del lugar. Personal de servicio ingresa al lugar concretando la detención de esta persona. Entonces, situaciones que va a tener que ser verificada. Obviamente lo que ustedes estaban revisando en pantalla para poder ver si robaron o no y encontrar al resto de la banda. Nosotros cerramos nuestro despacho, Carla Carola, acá en Sargento Aldea con San Diego, llamando a las precauciones de los conductores debido a que Carabineros está realizando todos los trabajos investigativos para poder entender este accidente de tránsito que dejó lamentablemente una persona en riesgo vital y con los vehículos con pérdida total como ustedes están revisando en pantalla. Uno de los llamados a la precaución, obviamente en estos instantes que hay una sola pista habilitada en direcciones al centro y otro a respetar las velocidades porque son 50 kilómetros por hora y al parecer este conductor habría excedido claramente esto y por eso se produce este accidente de tránsito, Carla Carola. Bien, muchísimas gracias Fabián, nos quedamos pendientes y vamos a ver también con Sebastián Marchand qué impacto ha tenido este accidente, qué pasa a los alrededores, Seba, y también queremos saber del tiempo. Así es, Carla Carola, hay incidentes en el tránsito precisamente con este accidente, vamos a revisar al tiro nuestra aplicación Waze porque se los vamos a mostrar. Acá está el accidente precisamente que nos informaba Fabián y lamentablemente para los automovilistas San Diego es una alternativa a esta congestión que se produce en la autopista central a esta hora de la mañana. Ya hay alta congestión sobre todo por la caletera, por Avenida Biel, hacia el centro de la capital, a los automovilistas que van a preferir San Diego, les contamos que a la altura de Sargento Aldea está con problemas de tránsito por este accidente. Solo una pista habilitada y desde Franklin hacia el norte hay bastante congestión. Nos vamos a otros puntos de la capital, Américo Vespucio con la ruta 68, usted lo ve, alta congestión a esta hora de la mañana en este nudo que se produce en dirección hacia el norte. Además, nos vamos hasta Conchalí porque, como todas las mañanas, el Nudo Américo Vespucio con la 5 norte ya tiene alta congestión para que se prepare si va a circular por este sector. Y en la zona de Maipú se mantiene alta la congestión por el Camino Lonquén y por el antiguo Camino Melipilla, que es aún más alta la congestión a tan solo 6 kilómetros por hora. Pero, además, queremos saber cómo va a estar la capital enfrentando las temperaturas durante esta jornada. Se espera que se mantengan altas, pero puede que haya un bajón o no, don Iván Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Ayer la máxima fue de 29 grados y dos décimos y esperamos una temperatura similar acá en la región metropolitana. No hay grandes cambios, lo que sí es importante destacar es que la alta presión está abarcando gran parte del territorio nacional, salvo la zona de Magallanes. Bueno, veamos de inmediato el detalle del pronóstico para el día de hoy. Esperamos en Santiago cielo despejado, en la noche algunas nubes, pero en general predominantemente despejado con una máxima de 29 grados. Pregúntame al hecho desde la casa. Mañana se espera un bajón importante, la temperatura, son 24 grados. Pero hay gente que tiene temor a las nubes que podrían llegar. Pero ¿por qué hay que tener temor? Si las nubes no hacen nada, las nubes son inofensivas. ¿Y si cae agüita? No, no la cae, no la cae agüita. No, 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 tranquilidad en los momentos difíciles. Veamos de inmediato el detalle del pronóstico para el resto del país. La zona norte despeja el borde costero, la serena 20 grados, cielo claro, copia por 26. La zona central prácticamente despejada, en la noche algunas nubes en Santiago y también en Valparaíso. Mientras tanto se mantiene despejado Valparaíso, Rancagua, Parcial en Talca, también Chillán y Concepción. 24 en Chillán. Seguimos avanzando. Aquí hay nubes pero no hacen nada. De hecho a despejar este muco esperamos una máxima de 19. En Osorno se mantiene nuboso, también Puerto Montt y Quellón con 14 grados. Más al sur, por ahí vienen las lluvias. ¿Viene o no viene? Esas nubes se amenazan. En Coyhaique parcial, Chile Chico nublado, Puerto Natales, cielo nublado y en Punta Arena esperamos precipitaciones en la tarde. Para Puerto Guilherme también con chubasco máxima de 14. Veamos qué pasa en los próximos días. Aquí está la preocupación, sobre todo para este día jueves. No pasa nada, usted está viendo otros portales, por eso, por eso se confunde. Mañana cielo nublado variando parcial máxima de 24. El día viernes 28 grados parcial y atención con las máximas. A ver. Se las presento, aquí están. ¿Podría ser una ola de calor? No, todavía no. Podríamos tener 33 grados el día lunes, temperaturas muy altas, ya el día domingo y lunes. Y vamos a ver qué pasa la próxima semana. Se ven por el momento temperaturas altas, incluso el día martes. Vamos a ver si constituimos ola de calor o no, pero nos quedamos con el domingo. 31 grados y 33 para el día lunes. Hoy, 29. ¿Altas temperaturas la próxima semana? Ya, fin de semana previo a Navidad. Falta, falta. Falta, después se les vamos a preguntar. Pero quédense acá. Y a ustedes también en sus casas. Les quiero contar parte de lo más visto que ha tenido 24horas.cl. Y es la historia de esta candidata chilena en el Miss Universo. Hablamos de Andrea Díaz. ¿Cuál es? ¿Por qué ha generado tanto impacto? Bueno, siempre desfilan con un traje típico. Y esta vez fue un traje de Selknam. Si bien diseñado particularmente para la ocasión, ella sorprendió precisamente por la originalidad. Siempre han sido vestidas o con traje Mapuche o de Isla de Pascua. Pero esta vez fue un traje Selknam, lo que ha llamado poderosamente la atención, sobre todo en redes sociales. Carla Carola ha sido parte de lo más comentado en nuestra inmensa comunidad en 24horas.cl. Bien, pues más detalles. Meterse a 24horas.cl está esta noticia. Por supuesto, mucho más de Chile y el mundo. Gracias, Seba. Gracias a Iván también. Ok. 7.24. Vamos a otras informaciones. En una tensa interpelación, el ministro del Interior se refirió a los hechos que marcaron la muerte de Camilo Catrillanca. Sí, Andrés Chadwick reafirmó que el disparo que acabó con la vida del joven comunero no tuvo justificación. El jefe del gabinete fue interrogado por la diputada Emilia Anoyado, quien valoró esta instancia. Es la primera vez que el pueblo Mapuche pudo interpelar al Estado de Chile, aseguró. Hoy día, como diputada, como mujer y como Mapuche, lo interpelo en su calidad de ministro del Interior y Seguridad Pública. Si algo pudiese haber hecho para evitar la muerte de Camilo Catrillanca, por Dios, por Dios, que me lo he recriminado. Llegó el día, casi un mes, de la muerte de Camilo Catrillanca, cuando este martes el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Señora diputada Anoyado, muy buenas tardes. Llegó al Congreso acompañado de varios ministros para enfrentar las preguntas de la diputada socialista Mapuche, que en la previa de la sesión recibía así el apoyo de sus pares. Solo la bienvenida fue en Mapudungún, antes de pasar a las preguntas en tono directo. Por primera vez, nuestro pueblo Mapuche tiene la oportunidad de interpelar al Estado de Chile. Así tomaba ubicación en la tribuna Marcelo Catrillanca, el padre del joven Mapuche muerto en medio del cuestionado operativo policial en Ercilla, a quien el ministro dirigió sus primeras palabras. Quiero expresarle, en nombre propio y del gobierno, nuestras más sentidas condolencias por el lamentable y dramático muerte de su hijo Camilo. Una muerte que desató una nueva crisis en la Araucanía y por la que Inullado pidió explicaciones al responsable de la seguridad pública. ¿Cree usted que el asesinato de la mien Camilo Catrillanca existen responsabilidades políticas que deban ser investigadas? Como ministro del Interior he cumplido con todos mis deberes y con toda mi responsabilidad política. Una interpelación en el Congreso donde el ministro Chadwick apuntó a la investigación del caso donde cuatro ex carabineros fueron procesados tras la muerte del joven Mapuche luego de recibir un disparo en la cabeza. Ese disparo se realizó sin que mediara ninguna circunstancia o acción que lo justificara. Quedó comprobado que el joven Camilo Catrillanca y su acompañante, el menor, no tenían armas. No hubo ningún tipo de intercambio de disparos. Para el gobierno y para el ministro del Interior que habla son hechos inaceptables. Al poco andar llegó la pregunta más fuerte del cuestionario. ¿Reconoce usted que su comando jungla fue en quien asesinó al mien Camilo Catrillanca? Disculpen por precisar de comando jungla a pesar que así se ha conocido. Es un comando de operaciones táctico. En la Araucanía, señor ministro, usted no se puede enfrentar con aquellos armamentos como una guerra. Y no ha habido, señora diputada, ningún cambio en ningún arma. Preguntas que llevaron a los momentos de mayor tensión. Si algo pudiese haber hecho para evitar la muerte de Camilo Catrillanca, por Dios, por Dios, que me lo he recriminado durante todos estos días. Por favor, no se buble del dolor de la familia, de la comunidad, ni del pueblo mapuche actuando así. Si mis palabras han generado algún sentimiento a la familia Catrillanca, le pido disculpas porque no ha sido jamás mi intención. En medio de la interpelación llegaron los tuits del presidente Piñera, respaldando a su ministro del Interior. ¿Cree usted que hay terrorismo en la Araucanía? Sí hay acciones terroristas. No es el pueblo mapuche un pueblo terrorista, ni mucho menos. Son unos pocos los que hacen acciones terroristas. Y no volvamos a cometer nunca. Interpelación que en las tribunas no registró desalojos como en otras oportunidades. Y que incluyó al final el anuncio que durante este mes, el gobierno enviará al Congreso el proyecto de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Un caso que seguirá siendo analizado en el Congreso, porque la Cámara aprobó además esta tarde una comisión investigadora. Y siempre en este caso, el ex sargento detenido por el homicidio de Camilo Catrillanca, acusó al jefe del GOPE, el mayor Manuel Valdivieso. Pero no mentir, dijo, y además al abogado Cristian Inostrosa, que lo instruyó a los efectivos que participaron del operativo a que negaran la existencia de cámaras. Carlos Alarcón, quien grabó un video en la comisaría de Temuco el pasado 2 de diciembre, advirtiendo que hay gente que los hizo mentir, declaró ahora ante los fiscales. Según el diario La Tercera, que tuvo acceso a parte de su testimonio, el ex sargento identificó al jefe del GOPE en la región de la Araucanía, Manuel Valdivieso, y al abogado Cristian Inostrosa, como las personas detrás de la primera declaración que se entregó luego del homicidio de Camilo Catrillanca en este operativo en Temuco y Cuy. Según la declaración de Alarcón, esta versión, que se entregó el día 3 de diciembre, se pactó la noche anterior en un encuentro con la comisaría de Bailan Hueque. Su testimonio considerado clave en la lista de obstrucción de la investigación fue antes de la llegada a la zona del general director de Carabineros, Hermes Soto. El ex sargento afirmó que habría querido decir la verdad, pero el mayor Valdivieso y el abogado Inostrosa le habrían insistido en mantener la primera versión. 7 con 30 minutos y vamos a otro tema. Si hace algún tiempo hablábamos de la ballena azul, hoy un nuevo juego se ha transformado en viral entre los adolescentes. Sí, estar sin contacto con la familia durante 48 horas, una mala práctica que alerta a los papás y a las autoridades sobre el estado de los niños. Dani Linares tiene más detalles y nos va a contar. Dani, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Una alarma pública que se va viralizando a través de Internet, que busca generar más seguidores, más comentarios en redes sociales, generando, por cierto, una búsqueda falsa de personas que no están desaparecidas, pero es un reto que se ha ido viralizando a nivel mundial y que poco a poco también se va trasladando hasta este lado del continente. Vamos a conversar respecto a aquello junto al subcomisario Mauricio Morales de la Brigada del Cibercrimen, de la Policía de Investigaciones. Y lo decía, finalmente esto es una alarma, pero tampoco se puede descartar como que pueda ser un hecho real. Finalmente aquí se deben movilizar personales, efectivos de la Policía de Investigaciones y también recursos para generar esta búsqueda. Claro. Existen protocolos que se deben adoptar en el caso de estas presuntas desgracias o estas situaciones en que las personas dejan de figurar entre su familia, amistad, etcétera, por lo que se tiene que acatar, se tienen que generar estos procedimientos, se tiene que realizar cierta diligencia en torno a la ubicación de estas personas. Por eso es la importancia desde ese punto de vista que al momento de generar esta alarma de que los jóvenes, los menores de edad, generen esta desaparición virtual, entre comillas, esta desaparición de su familia, existe todo este movimiento que complica bastante desde cierto punto de vista logístico y operativo. En lo formal, en lo real, realmente cuando ocurren este tipo de hechos, ¿Cuáles son los protocolos a seguir? ¿Cómo finalmente se realizan las búsquedas de personas? ¿Hay que hacer una denuncia por parte de la familia? ¿Hay un periodo de tiempo? Claro. Existe un tema que se puede presentar una denuncia. Esta denuncia generalmente en cualquier unidad de investigaciones, de la Policía de Investigaciones. Luego de esto se activan protocolos, entran a participar dentro de este procedimiento, brigadas especializadas como ubicación de personas. Hay una búsqueda protocolar dentro de instituciones relacionadas con la salud. Distintos tipos de pasos que se tienen que seguir para dar cumplimiento a esto. Entonces, esto es lo que hay que adoptar sí o sí y no se puede descartar desde un principio de que sea parte de este viral, de este juego, o sea realmente una presunta desgracia efectiva. Comisario, si lo traemos a nuestro país, a nuestra realidad, últimamente se han conocido casos de personas desaparecidas, que finalmente, muchas de ellas, algunas son jóvenes, que están desaparecidas. ¿En ningún caso se podría relacionar con este tipo de juego? ¿No hay antecedentes al respecto? No, no existen antecedentes por parte de nuestra brigada también respecto a esta vinculación con personas desaparecidas. Ahora, vuelvo a repetir, este viral consta principalmente de desaparecer durante 48 horas. Entonces, si se exceden estos plazos, si hay ya situaciones que salen de estos límites, de este, entre comillas, viral, claramente estamos en presencia de otro tipo de presuntas desgracia. ¿En ese sentido, comisario, hay contactos de la policía de investigaciones con efectivos en el extranjero, donde sí se ha dado esta situación para ver cómo evoluciona quizás esta actitud de los jóvenes para saber, por cierto, estar más preparados en el caso de lo que ocurre aquí en nuestro territorio? Generalmente nosotros estamos en relación con distintas policías del mundo, también en virtud a tratados que se han generado, tratados internacionales para el requerimiento de información. También utilizamos esa herramienta dentro de la investigación, en este caso de medios tecnológicos, delitos tecnológicos o directamente en redes sociales, que como todos sabemos, los servidores, todas las fuentes de información se encuentran en el extranjero. ¿En ese sentido, respecto a la potencialidad de una persona o de un joven realizar este reto, hay algunos antecedentes o recomendaciones que se le pueden dar a las familias a estar atentos de una situación que se podría dar en caso hipotético? A ver, principalmente lo que siempre se recomienda, sobre todo respecto a menores de edad, mantener una supervisión sobre sus redes sociales, mantener, démonos cuenta que en la actualidad la vida, entre comillas, virtual que tienen los jóvenes, que tienen los adolescentes, es bastante potente. Entonces, eso tiene que llevar también a los padres ya a interiorizarse respecto a las instancias que están participando su hijo, a capacitarse, entre comillas, también respecto a estos medios tecnológicos, estas redes sociales, para mantener, vuelvo a decir, esta supervisión sobre la actividad social, virtual que tienen los menores. Sí, comisario Mauricio Morales, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con datos sin duda relevantes, sobre todo con recomendaciones a los padres, a estar atentos a este tipo de virales de retos que sin duda son perjudiciales y lo más importante por eso es estar cerca de nuestros hijos para poder advertir estas situaciones antes que eso ocurra. Bien, pues muchísimas gracias a ambos por toda esta información, que tengan un buen día, nos vemos. Y vamos a un tema que tiene muy pendientes tanto a quienes tratan de buscar un arriendo, así como a quienes lo entregan. Es el interés por arrendar habitaciones que está al alza en nuestro país. Sí, es una buena alternativa para quienes no pueden costear un departamento y también una opción para quienes son propietarios y quieren un ingreso extra. Los arriendos han ido subiendo. Claudio Sepúlveda, director de BS Abogados, está en contacto con nosotros para que podamos profundizar. Para abogados, muchísimas gracias y muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, la primera pregunta es si es legal tanto arrendar como poner en arriendo una pieza dentro de un departamento o una casa que uno tenga. Bueno, la verdad que esta es una costumbre histórica en Chile. Hay que remontarse al concepto de las pensiones, especialmente en muchos lugares que son ciudades universitarias en nuestro país. Es un uso y una costumbre habitual. De hecho, creo que muchas generaciones en este país se educaron, dejaron sus casas, se trasladaron y se quedaban en la famosa pensión. Así que esto es una reinvención, el tema, digamos, o un nuevo concepto de poder, digamos, adquirir una pieza ahora por un día o una semana. Esta forma de modulación ha cambiado un poco hoy día con el tema de la tecnología y el alza, digamos, del valor de las propiedades, especialmente en los centros urbanos más importantes de nuestro país. Eso es una realidad. Abogado, ahora, pero cuando, al momento de hacerlo, ¿cuán específico debe ser el contrato de arriendo, que me imagino que tiene que haber, igual que cualquier contrato de cualquier propiedad o de cualquier inmueble, para evitar problemas y estar resguardado, tanto por un lado como por el otro? Mira, ¿qué sucede? En definitiva, hoy día hay muchas personas que arriendan habitaciones. Lo hemos visto con el tema de los extranjeros y los migrantes, que hemos conocido situaciones de asignamiento terribles, que violan incluso los derechos humanos de las personas en estos lugares donde se reúnen hasta 50 personas en una casa muy pequeña. Entonces, hay que, primero que nada, darle a las dos partes, tanto al arrendador como al arrendatario, ciertas garantías. Porque, en definitiva, cuando uno arrenda una pieza, la persona va a tener acceso a esa casa habitación y muchas veces una llave, ¿no es cierto?, a la habitación que alquila. Entonces, si pasa cualquier inconveniente, ¿cómo esa persona acredita que está arrendando una pieza? Por ejemplo, se le pierden las llaves. Hay un problema con el dueño y el dueño, por ejemplo, dice, no, esta persona no lo conozco, no la he visto nunca. Entonces, hay cuestiones de prueba que son importantes para ambas partes. Y en ese sentido, ¿cómo se formaliza ese arriendo? Porque, además, usted hablaba de la tecnología, de plataformas tecnológicas donde uno puede arrendar solo por unos días, donde no nos vamos a sentar a hacer necesariamente un contrato. En esos casos, y cuando es más alargado en el tiempo, más permanente, ¿cómo formalizar la relación para que, ante una eventualidad, esté protegido el arrendador y el arrendatario? Bueno, lo clave aquí es lograr suscribir un contrato, ya, por simple que sea. De repente, las personas hoy día, las personas en una casa particular que realizan esto hoy día como una opción 2 de ingreso, y esa es la verdad, tienen que realizar un pequeño contrato en que fijen, digamos, las condiciones, la dirección, la pieza, las condiciones de esa pieza, porque podría ser una pieza, por ejemplo, amoblada o una pieza sola, el tiempo que va a durar ese, digamos, alquiler o arrendamiento, que puede ser desde un día, una semana o un mes, la forma en que se va a pagar eso, ¿ya? Y, por otra parte, los antecedentes de las personas que van a vivir, porque también podría arrendar un tercero para que viva, digamos, un conocido, un familiar en esa pieza. ¿Abogado? Entonces, es clave poder... Ese contrato que usted dice que uno debiese hacer, hay que hacerlo ante una notaría, basta con que ambas partes tengan ese contrato y tengan una copia. ¿Cuándo tiene validez un contrato de arriendo? A ver, un contrato de arriendo es un acto consensual, opera por la voluntad de las partes. Entonces, ¿qué significa esto? Que basta un documento escrito entre Juan y Pedro con la suscripción de ambas firmas para que tenga validez. Ahora, si hubiese un problema y ese problema llega a tribunales, por ejemplo, o una asociación de vecinos que llegara a policía local, hay un tema probatorio. Entonces, ahí, uno exige, de repente, una mayor ritualidad como es autorizar la firma o legalizar la firma de quienes suscriben en un notario. ¿Qué notario dice, no es cierto, que la persona que está suscribiendo ese contrato es realmente ella? ¿Abogado? Contratos más importantes se hacen por escritura pública, pero basta el consentimiento de las partes de un contrato privado. ¿Abogado? Usted lo dice, basta el consentimiento, ojalá que haya buena voluntad, ojalá en buenos términos, obviamente, todo eso. Pero en caso de, el ejemplo que usted mismo daba, se le pierden las llaves y el arrendador dice, yo no lo conozco, no lo he visto nunca. El arriendo, el contrato de arriendo, el papel, está dentro del dormitorio, dentro de la propiedad. Cuando se necesitan esas pruebas, esos, esos, esos probatorios de los cuales ha hablado usted, ¿qué debería ser? ¿Cuál debería ser el resguardo de nuevo en ambos casos, tanto para el arrendador como para el arrendatario? Bueno, hoy día no hay que olvidar que la mayoría de estas situaciones está dando el nuevo concepto comercial que es el arriendo en un clic. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos prueba, los correos, donde uno oferta y el otro acepta, el correo del pago o la reservación que hace la persona de esta pieza o habitación, y también, si hay un contrato suscrito, bueno, hoy día toda la gente tiene celulares, con cámara, un gran porcentaje, son multimedio, entonces, vale una buena foto para poder acreditar, por ejemplo, frente a la policía o al organismo correspondiente, que la persona tiene su documentación en esa habitación y que necesita tener acceso a, digamos, a esa pieza que ha alquilado. Entonces, poderosa la ley, más poderosa la realidad. Cuando pasan estas situaciones que son de comercio electrónico, hoy día estamos en un punto probatorio, donde algunos contratos de suscripción electrónica no tienen validez, entonces, hay que generar las herramientas para poder probar. Basta las voluntades para este tipo de contrato, la persona muchas veces realiza un pago y le pasa las llaves, pero para salvaguardar la seguridad de ambas partes, es interesante que cada uno quede con una copia incluso de este que lo llamar contrato simple, porque claramente no estamos hablando si es una pieza, vamos a hablar de un tremendo contrato, ¿no es cierto?, que va a ser infirmable, hay que hacer las cosas posibles. Y también cuando termine este contrato o este uso, es interesante hacer una cosa muy pequeña que diga que la persona se retira, que termine la relación, digamos, de arriendo y que las partes nada se deben. Eso es clave para que lo que se llama un finiquito y la persona pueda sacar sus cosas de la propiedad, digamos, sin ningún inconveniente. Bien, abogado, queremos agradecerle por todas estas recomendaciones de un tema que va al alza, sobre todo por el encarecimiento de los arriendos. Muchísimas gracias, un buen día. Buenos días. Que tengan buen día. Gracias a usted. Vamos de inmediato al contacto con la región de Valparaíso, un accidente. Sí, con Gabriel Huber que tiene todos los detalles, varios lesionados, un choque ahí de dos microbuses. Gabriel, cuéntanos todos los detalles. Exactamente, muy buenos días. Más de una decena de lesionados ha dejado una colisión de dos microbuses. Lo están viendo en la imagen en directo. Un bus de fuerzas especiales y un bus que transportaba a trabajadores de la empresa Cambiazo. Todo esto en el sector de Agua Santa, en la parte alta de Viña del Mar, precisamente el paradero 6 de Nueva Aurora, el lugar hasta donde ha llegado personal del SAMU y carabineros para atender a las personas que resultaron lesionadas. Dos de ellos son dos funcionarios de carabineros que iban a bordo de este microbús de fuerzas especiales, el resto 13 trabajadores de esta empresa que se dirigían a sus labores. En este minuto personal del SAMU ya terminó de atender a las personas lesionadas, darle los primeros auxilios precisamente a un costado del sector de esta calle Agua Santa, una de las calles principales que está intervenida y está generando una congestión vehicular. Para tener más detalles vamos a tratar de conversar en directo con el mayor Cristian Millar de Carabineros de Viña del Mar quien nos va a dar más antecedentes respecto de esta colisión que involucra este bus de trabajadores y a un vehículo también policial mayor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, efectivamente hace un par de minutos atrás lamentablemente hubo un accidente de tránsito, hubo una colisión entre un bus particular con un bus de la institución. Hay lesionados tanto carabineros como civiles de este bus particular. Como primera información el conductor del bus particular manifiesta que ambos vehículos se encontraban en desplazamiento y debido al sol el conductor del bus particular pierde la visibilidad y impacta al bus institucional por la parte posterior. Mayor se trata de una de las vías principales de Viña del Mar. ¿Hay algún desvío? ¿Va a estar cortado? ¿Viene la CIA? Bueno, en este momento nosotros mantenemos los desvíos necesarios para poder evitar algún tipo de congestión. también viene la CIA a hacer el peritaje correspondiente del accidente de tránsito y bueno como primera instancia nosotros prestamos los primeros auxilios a las personas que se encontraban lesionadas de ambos buses. ¿Hay algún lesionado de carácter grave? Mire, como primera información y entrevista con personal del SAMU hay algunas personas que tienen algún tipo de fractura nasal y otras personas que están con pérdida de piezas dentales. Perfecto, muchas gracias escuchábamos al Mayor Cristian Millar de Carabineros quien está a cargo de esta emergencia en desarrollo y por cierto vamos a estar informando más adelante más detalles de lo que ha acontecido acá en la Ciudad Jardín con este accidente que ha dejado a 13 personas lesionadas Carla, Carolina. Bien Gabriel, muchísimas gracias retomamos el contacto en un ratito con estas mismas imágenes nos vamos a una pausa estamos de vuelta de inmediato con más Tu Mañana. Ven a la gran liquidación de Kia y arranca con todo este 2019 Morning, Río, Cerato y Sportage a precios increíbles conoce más en Kia.cl 8 minutos faltan para las 8 de la mañana vamos a revisar la información del mundo Sí, estamos con Ignacio Martirene aquí en el estudio ¿Cómo estás Ignacio? Buen día Buen día ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, lo tenemos de todo mejor que Teresa May Sí, sí, bastante mejor por si les complica cada vez más la situación a la primera ministra británica Teresa May quien va a tener que afrontar hoy miércoles en la tarde un voto de confianza en el Parlamento una moción de confianza que en caso de derrota va a obligarla a dejar el poder y el partido gobierno el partido conservador iniciará un proceso interno para elegir un nuevo líder La jefa de gobierno aseguró esta mañana que presentará una férrea resistencia a la moción de censura lanzada contra ella por un grupo de diputados de su propio partido conservador Lucharé contra este voto con todo lo que tengo afirmó May en una breve declaración para los medios en la puerta de la residencia de gobierno en Downing Street para superar la votación que va a ser a las 17 horas de Chile May necesita el apoyo de al menos la mitad más uno de los 315 diputados oficialistas que actualmente están en la Cámara de los Comunes El anuncio de la moción de confianza lo realizó Graham Brady presidente del llamado Comité 1922 que es un comité del partido conservador en la Cámara de los Comunes que se ha ocupado del tema de la confianza hacia la primera ministra Si al menos 159 diputados votan en contra de Teresa May deberá dejar el cargo Si por el contrario la jerarca gana la votación no podrá realizarse un proceso similar por al menos un año Para convocar a una votación de confianza era necesario que el 15% de los diputados de su partido es decir 48 hicieran un pedido en este sentido lo que se ha concretado en las últimas horas Como sabemos todo esto pasa por la falta de acuerdo en torno al Brexit tras el documento alcanzado tras las negociaciones de más de un año y medio entre Londres y Bruselas donde está la sede de la Unión Europea y ante la falta de acuerdo en el Parlamento Claro ayer supimos que Teresa May aplazaba la votación de ese texto que se logra luego de esas negociaciones entre su gobierno y la Unión Europea porque sabe que no tiene esa mayoría que necesita en el Parlamento pero ahora esto ya se transforma en otra cosa se transforma en la evaluación a su gestión y si es que hay apoyo parlamentario no para que ella se mantenga en el poder algunos dirán es mejor que ella de un paso al costado llegue un líder que esté legitimado para recién ahí votar el Brexit otros dirán bueno como otro va a heredar los trabajos que Teresa May ha estado desarrollando con la Unión Europea es bien complicado es muy complicado no olvidemos que Teresa May en realidad desde que asumió como primera ministra tras la dimisión de David Cameron después del referéndum que aprobó el Brexit su principal objetivo ha sido concretar y llevar adelante este acuerdo un lío que ella también heredó que lo heredó pero que igual a su vez quizás desde el gobierno ha manejado de la manera equivocada no por las negociaciones en sí sino porque por ejemplo convocó elecciones anticipadas legislativas y perdió poder en la Cámara de los Comunes y entonces ha quedado debilitada su postura y a su vez al no lograr un acuerdo que conforme a los legisladores británicos y en el cual se le acusa de haberle dado muchas concesiones a la Unión Europea se ve mayormente debilitada su posición y su gobierno pero veremos qué pasa hoy y qué queda del Brexit porque si tiene que dejar el poder May qué pasará con la salida del Reino Unido de la Unión Europea bueno seguimos adelante con otros temas tres muertos y tres heridos ocho de ellos graves dejó el ataque perpetrado por un hombre en Francia que disparó contra los peatones en la ciudad de Estrasburgo este martes según las autoridades el autor del atentado que está incluido además en una lista de personas con vínculos islamistas está siendo buscado activamente por las fuerzas de seguridad desde el Ministerio del Interior francés se indicó que no es seguro que el agresor siga en el país la prefectura local señaló que hay más de 400 policías buscando al atacante de 29 años el alcalde de Estrasburgo Roland Rice dijo que estuvo a punto de ser atrapado este hombre en la noche del martes estuve con los policías que lo vieron él les disparó y ellos respondieron pero no alcanzaron y luego se escapó dijo el funcionario las víctimas son principalmente hombres entre los que se incluye a un turista tailandés el agresor abrió fuego el martes poco antes de las 20 horas locales en tres lugares del centro histórico de Estrasburgo en las calles comerciales del conocido mercadillo navideño de la ciudad que cada año recibe a miles de turistas en Estrasburgo vamos a hablar de otro ataque perpetrado en las últimas horas pero en este caso en Brasil un hombre abrió fuego tras una misa en la catedral de Campinas a 90 kilómetros al noreste de Sao Paulo y mató a cuatro personas antes de quitarse la vida según confirmaron las autoridades locales otros cuatro feligreses resultaron heridos en este ataque cuyos motivos hasta el momento son desconocidos el responsable de la matanza fue identificado como un analista de sistemas de 49 años sin antecedentes penales que aguardó hasta el final de la misa para abrir fuego contra los fieles que quedaban en la catedral en las imágenes de las cámaras de vigilancia del templo publicadas por algunos medios locales se ve al atacante levantarse del banco donde estaba sentado en el ala izquierda de la iglesia y disparar contra los fieles instalados en las filas cercanas desde la arquidiócesis de Campinas indicaron que la catedral fue cerrada para facilitar la investigación del ataque evacuaron temporalmente varios edificios del campus de la compañía Facebook en California por amenaza de bomba este martes posteriormente la alerta fue levantada por la policía la unidad de antibombas respondió a esta alerta en la sede de la compañía en Menlo Park según informó el departamento de policía local no se encontraban paquetes sospechosos ni dispositivos explosivos finalmente un portavoz de Facebook indicó que la policía evacuó algunos de los edificios del campus todos los trabajadores fueron puestos a salvo y luego se les permitió volver a las oficinas la policía local informó que trabaja en la investigación del primer aviso de la amenaza de bomba que fue enviado a la unidad anticrimen de la policía de Nueva York el campus de Facebook se encuentra a unos 48 kilómetros de San Francisco la empresa se instaló allí en 2011 y desde entonces ha comprado varios edificios en la zona un grupo de actrices argentinas denunció al también actor Juan D'Artés por supuestamente violar a una compañera de elenco que tenía 16 años durante la gira de una serie de televisión el hecho denunciado por la actriz Telma Fardín habría ocurrido en 2009 en Nicaragua cuando se encontraban promocionando una serie infantil y D'Artés era el único adulto entonces de 45 años que viajaba con el grupo de jóvenes en un video Fardín contó como D'Artés la habría abusado en la habitación de un hotel aun cuando ella le repetía que no esta acusación no es la primera que ha recibido este actor argentino quien hace unos días también fue señalado por otras artistas de haberlas acosado sexualmente cuando ellas eran menores de edad el actor ha negado las acusaciones y las ha tildado de malos entendidos bien pues vamos a ver en que queda porque me imagino que eso va a abrir una investigación en contra de este actor muchísimas gracias Ignacio de nada gracias Ignacio que estés bien buen día nos vemos y a nosotros se nos fue la mañana corriendo esperamos que tenga una gran jornada un muy buen miércoles viene el equipo de Muy Buenos Días en TVN y seguimos con todas las noticias por supuesto en Canal 24 hasta la próxima 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 hasta la próxima